Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora, a esta transmisión en vivo. Les cuento que me trasladé hacia la carrera 21, exactamente aquí en el barrio La Industrial, donde aproximadamente hace más de una hora se presentó un homicidio. Se trata de, la víctima fue identificada como Michael Steven García Moreno, la edad no la tenemos, el agresor presuntamente es un venezolano de nombre José Ramón Vázquez, el cual apuñaló a este joven de apellido García Moreno. La pelea fue acá, en el lugar que ustedes están viendo, acá en el barrio La Industrial. La Industrial, donde al parecer, según la información que nos da la ciudadanía, este presunto asesino venezolano agredió porque el muchacho Steven le iba a robar, o le robó el celular a la mujer de José Ramón. Este señor José Ramón, en estado de alucinógenos, agredió hasta acabar con la vida de José Steven Ramón, el cual fallece hace pocos en el hospital de Villavicencio. Los hechos ocurrieron aquí, en la carrera 22, en el barrio La Industrial. La policía hizo presencia, la SIGEN hizo presencia, también el cuerpo del CTI y la Fiscalía, quienes son los responsables de recoger acá el cuerpo de este hombre que hoy cae acá, en estas calles del barrio La Industrial, acá en la ciudad de Villavicencio. Repito, la víctima fue identificada como Michael Steven García Moreno, acá quien fallece, acá en el barrio La Industrial, en la carrera 21, acá en Villavicencio, por la gravedad de sus heridas, por armar cortopuzantes, quien le propina varias puñaladas, presuntamente una persona identificada como José Ramón, de nacionalidad venezolana. Esta es una noticia que está en desarrollo, no tenemos más datos. Diana Espinel, la persona que falleció, se llama José. Ya les confirmo la identidad de nuevo. La víctima fue identificada como Michael Steven García Moreno. Repito, la víctima, quien falleció en el hospital, se llamaba Michael Steven García Moreno, quien fue agredida acá por armar cortopunzantes, en el barrio La Industrial, acá en Villavicencio. Aquí en este, en la carrera 21, en el barrio La Industrial, la comunidad se encuentra consternada por este hecho que le cuesta la vida a un joven, a un hombre de la tarde de hoy, quien en medio de una riña pierde la vida por la gravedad de sus heridas, que recibe por el arma cortopunzante del presunto agresor, identificado como José Ramón, de nacionalidad venezolana. Acá donde ustedes ven los carros de la policía, seguramente es lo que asegura parte de la comunidad, fue acá a la riña donde están estos vehículos de la policía. Acá es donde cabe este joven Steven que le cuesta la vida a la tarde de hoy. Esta es una noticia en desarrollo, no tenemos más datos. Tan pronto tengamos más datos, con mucho gusto los estaremos publicando. No olviden, para las personas que están conectadas en este envío, mi número de celular es 314-474-3349. A este número pueden escribir si tienen algún tipo de información de este hecho que enluta ahorita a este barrio, que es la industrial acá en Villavicencio. Muchas gracias a las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo. Les estaré contando más tarde, cuando tengamos más tipos de información, de este hecho que le costó la vida a un hombre hoy acá en el barrio La Industrial en Villavicencio. Que tengan una excelente tarde, Dios los bendiga.